No, yo Vete a la montaña La madre que te pario Yo mama Yo mama Madre mia la panda que tenemos aqui Hello Vamos a meter caña Everyone is England One from England Birmingham No, no England Ah no Birmingham, oh fuck sorry You from England You from UK Ok, I'm Italian man Ah, you're telling boy It's Mahalem, boy Sorry No, it's Birmingham Pizza, you know Spaghetti, macaroni Somebody touched on my spaghetti? We know I will bet with me Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Who is Porco Dio? Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio No, esta bien el volumen de juego Bueno, madre mia que ruido de repente Llevo sin entrar a jugar Nada, un par de editas desde la ultima vez Madre mia tu Bueno gente, vamos aqui a unos amigos Hay uno que es de Italia No me se, no me acuerdo cual era Luego otro que es de Inglaterra O eso creo Y pues porco La verdad, yo solo soy de Yo soy de Inglaterra también, vale Les he dicho que soy de A la venga, a la atracción ahí a tope Les he dicho que soy de Birmingham ¿Sabes? Es una ciudad que me ¿Sabes? Han cerrado tracciones amigo No, no, no hay problema Caramelo, caramelo, caramelo Quiero caramelo Cuanto ruido de repente Uhhh Muchas gracias tanto a Adrix por ese prime Como a Tipinz Tipinz Que hace compañero por ese peazo de prime Este esta aqui detras verdad Cargador nuevo Bueno gente, como de costumbre Voy a ver que es lo que ocurre por aqui Vale, tenemos por aqui una señora candelas Vamos a ver que es lo que ocurre Vamos a intentar no hacer mucho de momento Vamos a ver que es lo que hacen mis compas De momento me han caido bien La verdad Yo he dicho pues eso Fuera de Birmingham Vale, también una ciudad allí Inglesa Bli, bli, bli Y luego he dicho que no Que no era de Inglaterra Que no era de Inglaterra Si era de Italia Vale, dicen que tienen por aqui A ver que tienen por aqui Vaya jamón, vas a pegar la Valkyria tú Amigo a mi info Eh, un fangui No me engañales gente Uff, quiero salirles eh Quiero salirles muy Se han trago Joder, ande que me dicen los La info los compis tu Vamos a ver que te pario Italian boy Mira que había una cámara perfecta Pues se ha metido Y no han dicho nada ninguno tío Y de hecho la Valkyria ¿Quién era? Ah Dovka Era Valkyria Que te pario Que te pario ¿Has dado cuenta no gente? ¿Va a presentarse? Todos tienen micro ahora para dar infos Nada, info Ah, dice Para que observas Dice Tu estabas viendo como el te miraba Para que decirle Pero no le dices tío Ahora si estás como yo Quiero decirlo en inglés pero no le sale tío Es como yo Vale, vamos a ir con una melu si me apetece Tío, pero ahora en serio Porque la gente Esto pasa mucho eh Tiene micro porque creo que es como que ya algo normal Después del tema de la pandemia El tema del covid Las clases desde casa Las teleclases, el teletrabajo, todo eso Es obligatorio prácticamente Bueno, no obligatorio Como que es algo Que va a tener todo el mundo Un micrófono en casa ¿Vale? Ahora bien, chiquillos Igual que si sois muy agradables Para hablar, para comunicaros Para tal que sea Da la info Que eran Tres muertos Y nadie Bueno, si mirando cámaras estaban seguramente los tres Porque no quedaba otra Pero ahora todo es así ¿Qué necesita tan hook? ¿Tan hook? Vamos a poner esto Uy, veo esto un poco friseado Pues se los veis bien Me la ha roto el, tú Vale, voy a poner uno en escalera Cuidado perro Parkour Vale, vamos a ver que podemos hacer por los compis Para, 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 para ¿Qué vamos a cerrar nosotros? Uy, está un poco X de eso abierto, eh Vale Lo ponemos aquí en lugar de aquí Porque cuando el tío entre Si lo ponemos este lateral Está en un ángulo en el que puede matar a la gente Sin embargo, tiene que girarse Y esta de espalda Y esta de espalda ¿Esto es un X, no? Sí, vale ¡Me cago un 10! Ya sabéis yo que era algo ahí Uno menos Madre mía, el DOF caparecito Siempre están pegándole por todo Vale, menos mal que el guarden Vaya, vaya huevos tiene el guarden, eh Podemos estar aquí para cuando entren y tal ¿Vale? Perfecto Candela Me he comido uno Me cago un 10 Tómale, perro Échales ahí Voy a ir para las caderas, ¿vale? Bueno, a ver, tengo un chibatillo este Vale Hola, buenas tardes Ah, tengo una cámara Aprovechala tú ¿Quién ha muerto? Caid, ¿no? Sí, ahí está Caid Me cago un 10 También tengo una cosa E intento evitar todas las candelas Sé que la candela cae aquí Y de repente en la última justamente me pega Más que te parió Volvemos a nuestras cositas Lo he dicho Lo bueno de esto es que tenemos aquí el chibatillo ¿Sabes? Si alguien viene por aquí Lo va a detectar por cojones Rópete, órpete, órpete No tiene nadie para abrir, ¿verdad? Ah, es la alibi No va a dejar No va a querer Venga Venga Bueno, vamos a combinar el camerita para los compis Uy, cago pianta así de primera, ¿tú? Tío 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 Ha llegado mi compañero Ha llegado mi compañero Caid Vamos a mirar de camaritas No, la ha roto ya Porque ha pingueado el perro Al menos puedo mirar la camarita Pero bueno, al menos te digo Estamos teniendo aquí las funcionesitas Nos estamos matando Y ese fuze no va a entrar 0, 0, 0 Ah, pobrecito Llevaba 0, 0, 0 Y había tirado al Caid Pero claro, no voy a hacer nada Sale por la ventana, sale por la ventana Sale por la ventana Está arriba del tejado, ¿verdad? Se ha caído, cosa mía Sí, se ha caído Ah, que sigue ahí Wow Pozo, ok, bro Pozo, ok Mira, a ver, los desequipos se lo dicen Dice Tal cual, ¿eh? O sea, a ver, chicos Que esto no es Valorant ni es counter Que el arma te la van a dar el arma En el hecho siguiente, ¿sabes? Vale, vamos a coger igualmente a Otra menú Si vas, vamos a ayudar a nuestros compañeros Con nuestras cosicas ¡Ay, qué tóxico! A ver, tóxico, tóxico El fuze era un poco cagado ante tuyo Pero bueno, te digo, ese fuze va a hacerlo En esta ronda En el 1-1 Y lo va a hacer en el 1-4 O en el 4-1, ¿sabes? O sea, que da igual que no se Esté jugando nada No se pierde, ya está También te digo una cosa Qué huevotes ha tenido el tío De poner el fuze en la ventana Justamente en la ventana Donde estaba disparando antes Hmm, 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 hmm Cuyozo este cuanto menos Vale, ponemos estas cosicas Para, pa, 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 pa Vamos a cerrar nosotros por... Vale, que no se me olvide Trampilla de cocina La de chaquetas Y la de barra Corre, 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 corre Tiene que haber alguno de los más por aquí, eh Jájaja Éjaja Estaba jugando una mano Ja, ja, ja Y digo... ¿Por qué se mueve así? Es como si yo me muevo así, gente Mira, es como si me muevo así Solo con una mano Así Estaba jugando tío así con una mano Pobrecito Muchas gracias a Mariston Grande esos 10 mesardos Muchas gracias Ala pero para que hacéis esto Iba a poner eso ahí Digo va así le Muchas gracias Mariston Muchas gracias Y muchas gracias a 10 Gracias por ese pedazo de bitardos ¿Dónde lo he puesto? Ah lo uno menos Ilmorri Entonces yo le podría haber puesto La vaina esa ahí delante En azules A mi Lucy Pero digo pues para que no Vale Bandit Puedes mirar esta cámara por favor Que fuerte tío Ay El doncito Que lo que me ha hecho Ay va esto es una mierda tío Si es que ahora mismo El tío desde arriba Pero estas minas de malo detrás A ver si te lo han pillado No Voy a abrirla yo Si pero van a entrar ellos arriba Vale Es que ahora mismo Si no desde Por favor como me maten Como me maten desde aquí Y el Bandit no diga nada Me voy a cantar su estirpe Esto digo Que está muerto No está haciendo nada Eh Me cago en 10 Hay peligro de personas Que están en la mira Ah es la mira Tío Se ha ido todo Por qué Espérate que mata a mi todo No La que he fallado Me cago en 10 No da ninguna bala tío No da ninguna puta bala Estaba súper aturdido Con tanto ruido Venga como siempre Vamos con una Twitch No vamos con una Twitch No vamos con algo diferente Decime personaje Algo que no sea lo normal ¿Vale? Es decir Amaru no Queremos no hacer mucho ¿Vale? Suportear Un Glass Una Cali Una Cali Va Un Glass Habéis dicho un Glass Vamos con un Glass Por cierto Nada No me voy a decir nada Iba a decir una cosa Ya no No me voy a decir nada Ya se dirá En verdad no Eso era algo Curiosidad Anécdota Pero igual era un poco polémico Bueno me voy a decir Gente ¿Cómo creéis que está el COVID actualmente? Os lo digo A ver Estamos Yo llevo ya Creo que son 3 vacunas Salí El sábado Y el lunes Y muy guay ¿Qué es eso? ¿Cómo creéis que está el tema del COVID? Nefasto Invento comunista ¿Qué es? A ver Lo digo Yo llevo Pues estos 2-3 años 21-22 Llevamos 2 años y algo con el COVID ¿No? O sea con el tema Yo nunca lo he pillado La verdad Nunca lo he pillado Y la verdad Yo digo que si No lo he pillado ya O sea O no lo pillo O a saber Dice que hay unos cheaters El Zolby En este caso Ahí va A ver Y cerotamos 1-2 ¿Están aquí arriba? La combate aquí ¿Verdad? Sí Asintomático No Pues no lo sé La vez que me he hecho yo Una prueba y tal Claro Solo me hice una prueba En lo que tal Pero no Vale Tenemos aquí a alguien Hay uno aquí metido Vale Tenemos una aquí Justamente a la esquina derecha Vale Mi compi ya está allí Perfecto Me cago en 10 Justo escucho un C4 Y luego he sabido Que era por abajo Tío A ver Vale 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 He dicho que Asintomático No La verdad Porque Cuando por ejemplo Si hubiera pillado el COVID Dale hombre Dale dale Con Yowuki Ay Izquierda Había uno de su izquierda Yo creo Era el mismo Mira lo Era su izquierda Hostia Ha fallado todo Que buena Que se hubiera contagiado a alguien Pero la gente que está a mi alrededor Ninguna lo ha tenido tampoco O sea Van a familia ¿Sabes? Yo digo que eso será más Como otro virus más Que te vacunarán Cuando estén Recién nacidos O chiquitos Si tal cual Tal cual Tal cual Es que lo digo gente Porque tiene sedax Pues puede plantar Venga Vamos a hacer algo Por ello Gente Me han caído bien Los chavales Vamos a jugar La siguiente bien Estoy escuchando aquí En la derecha Tío Tienes que entrar ¿Otra vez ha vuelto El bug ese? Espera No planteé Espera Está en su derecha Me tiene Para un panino La verdad Es que no tiene Mucha lógica Es que ha hecho Dice Por ejemplo Yo ya he vuelto A clases presenciales Es que yo lo digo Por ejemplo Porque el El sábado Salí de fiesta El lunes Más de lo mismo Y te digo Nadie va sin mascarilla O sea Nadie va con mascarilla Nadie tal Y es en plan A ver cuántos casos Nuevos hay De aquí a una semana ¿Sabes? Por lo dicho ¿Sabes? Por el tema de las fiestas Y tal ¿Sabes? Pues eso Aquí no creo A ver gente Aquí como Lo digo Como no va a haber Absolutamente nada Vale Vamos a coger KD positivo Y poco más ¿Sabes? Para la actividad En las que no se suele grabar nada Como es En este caso Bueno Pues a mi no me interesa Pues ¿Para qué? ¿Sabes? Para cool Vale Tiene un Capcan Un Rook Un Rook Un Rook Un basement Un asco total Volverá a convivir con la sociedad Yo me he vuelto Bueno me he vuelto No yo creo que siempre ha sido así Un antisocial Pero es que no se en el mundo La gente Es percioso ¿Sabes? ¿Sabes? Joder La gente es muy falsa ¿Sabes? Madre mía Pero mira que está por aquí Stark ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa al dron? Tío ¿Está todo buggeado? Stark ¿Vamos para azules? Mierda Salió encima mal Claro Lo más incómodo En clase Es la mascarilla Ya es normal Es normal Es normal ¿Qué tengo aquí? ¿Veis? ¿Sabes que nada que ve aquí? ¿O me he confundido de...? Hay un Capkan ¿Verdad? Sí ¿Por qué? ¿O me he encontrado una bomba? No me voy a recargar Eh... ¿Para uno en el kitchen? ¿Veis? ¿Eso es que no se ha... Tienes que estar mirando a todas ¿Tienes que estar mirando a todas? Tienes que estar mirando a todas Ok, la int B Si, rogo planta Ok ¿Hay una caja entre la iglesia y la garganta? Si viene el drone, si viene para acá Piiiirupi ¿Viene hacia el cielo o qué pasa? Agachado, tío Nice Y el cero también sigue allí, tío Ah, vale, vale, vale Perfecto, tío, vale, vale, vale O sea, ¿cómo es posible que la gente llegue a hacer estas cosas tan estúpidas, tío? O sea, me explico ¿En qué cabeza humana cabe la... no sé ¿En qué cabeza estúpidamente humana Cabe el que tengas una bomba totalmente limpia Y tú que tienes el Sedax Tienes toda la info donde está el enemigo ¿Quieres ir a por él? ¿Quieres irte...? Fíjate, estaba en cocina Pues he ido desde cocina hasta azules Para ir por capilla Ah, bueno, para ir para capilla No tienes ningún sentido, vamos Te digo, no sé La estupidez humana hay veces que me sorprende Mira que ya son muchos años, eh Pues sigue sorprendiendo, tío ¿Qué cojones? O sea, ¿sabes dónde está? Porque te quedas pedas media hora ahí Mirando información Perfecto Hay mucho tipo de sobras Puedes mirar la información que te dé la gana Perfecto Eres cero Perfectamente, chicos Estoy dentro de la bomba Vente conmigo Pues nada, va Por estar el enemigo Claro que sí ¿Sabéis lo malo de todo eso? Que el tío ahora, el smoke, mata al cero La bomba se queda ahí Y ya se queda en uno versus uno Y muy perdible ¿Vale? Porque ya me dirás tú que hago yo Contra un tío que tiene una escopeta Y lo único que tiene que hacer es guardar el sedax en azules Pues, pues, pues buena suerte, crack La verdad, es así de máquina Están arriba Vamos a ir directamente nosotros por azules Y vamos a pegar un pequeño ruseito, ¿vale? Vale, puerta principal Nos vamos a ir por almacenes Almacenes Es como, te lo digo Es como la gente Que... Que yo qué sé, que tiene el sedax Dice, estamos dentro de bomba Y en vez de irse por sitios seguros Nada, entra directamente Todo el medio de un mapa Atravesando todo ¿Qué? ¿No está asegurado? Mis copias están dentro de bomba ¡Aro! Va igual Vale, entramos a azules Se supone que están arriba, ¿verdad? Sí, se supone que sí Que están arriba Ah... Maybe a un Simposition ¿Veis? Estaba abajo Ah, no, di a rap Ya, ya, di a rap Ya, ya Coño, coño Coño, coño Pues sí que están arriba, ¿tú? Hay que hacer lesiones sin las cosas, ¿no? Hay uno en la esquinita Caramelo, 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 quiero caramelo Eres el mejor Mucho gracias, coño Mucho gracias, coño Mucho gracias, patito La virtud de que ha servido que ese tío piqueara Pues nada, claro Hay que hacer que este venga para acá No ha venido, puta Muerto Venga Venga, venga, venga 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 bien Yo voy a poner esto para ayudar un poquito Porque no puedo hacer mucho Cubrimos un poquito Vamos a que lo maten ya Equilibramos un poco la balanza Equilibramos la balancita Lo que pasa es que no sé por qué A ver Bueno, sí, lo entiendo Iba a decir que porque el que estaba apoyándome desde el garaje abajo La Ivana creo que era Creo, eh Ha decidido irse Pero también es cierto que ella no sabe lo que yo Tenía en mente Eso es que es cierto Un consejo muy grande que yo tengo es Tú no sabes lo que yo estoy viendo Ni yo estoy viendo lo que tú estás viendo Es que normal, ¿por qué? Porque ambos estamos en nuestras cosas En nuestras vainas En nuestros motivos Vale, quieren ir al gimnasio Voy a coger un smoke Que vamos a abrir ya aquí todo esto bien, ¿vale? Vamos a abrir las rotaciones y todo esto Pero sí, te digo Era buena idea que el tío me siguiera apoyando Pero claro, yo en ningún momento le he dicho Digo, voy a pusear Digo, apóyame No, literalmente yo he supuesto Que me iba a hacer caso ¿Por qué? No sé ¿Es un... ¿Leer mentes? No No, no Pero esto, gente Ahora que digo lo de leer mentes Otro día vi un... Típica historieta así de TikTok Súper siniestra Súper creepy Vale, hay que hacer esto en un segundo ¿A ti lo de leer mentes? ¿A ti lo de leer mentes? Un C4 No, no Y la verdad es que estaba... Y la verdad es que estaba bastante igual, la verdad Ahora os lo digo Tech... Tech... No tenemos ninguna O sea, no tenemos ninguna No hay recluta en... En rankers Sorry Igualmente en la siguiente me dice que personaje coge y lo pillo Vale, ya me he abierto esto No, no, no No, no No Ok, gracias Ok, ok Mira, mira, todo menos habla Mira, a ver si la encuentro Mira Estamos reforzando A ver si encuentro esta historieta Pero todo, siguenme en TikTok, ¿eh? Siguenme en TikTok Very important A ver si la encuentro Mientras que estamos aquí esperando a mis... Madre mía ¿El Zolboy ese es más tonto, el pobre? Yo creo que no es más tonto Porque no entreno, ¿eh? Te lo digo Es el encuentro Tic, tic, tic Está guapo, la verdad Era así muy, muy siniestra Era muy... Muy cool, la verdad Este, este, este Mientras espera un amigo en un Starbucks Un pensamiento extraño cruza mi mente ¿Y si soy el único que no puede leer la mente? Un vaso se hace añicos Y cuando de repente Se queda en silencio Te das la vuelta Todos te miran con una mirada aterradora en sus ojos Espérate que vienes tú ¿Qué coño cierra las puertas, tío? Cago en tu padre ¿Quién es el imbécil que cierra las puertas todo el rato? Escala prácticamente En longe ¡Sí! Eso pasa a gente cuando no estoy atento a la cosa Dice, mientras espero Es que bueno, lo dice Mientras espero a que un amigo Bueno, mientras espero a que un amigo llegue Dice, un pensamiento extraño cruza mi mente Dice, ¿Y si soy la única persona Que no puede leer la mente? De repente un vaso se hace añicos Y todo el mundo se queda en silencio Y me empieza a mirar Y es muy... ¿Todos leían las mentes? Te estaban leyendo la mente Y luego en pensamiento Que estos pensaba que los... Esto creo que lo hemos tenido todos No marquéis ¿Por qué la gente marca, tío? A ver, también te digo una cosa Estuvieron de los comentarios Y eran un poco manoletes, también te digo Muchos te dicen que por si la gente le lee la mente Que piensen que tiene una bomba O sea, es como si... ¿Una stairs? ¿Oping? ¿Estás detenido? ¿Estás detenido? ¿Estás detenido? Oh, qué pena, tío ¿Qué es eso? La gente que se cree que le lee la mente Y empieza a pensar en que va a poner una bomba Pues ya mira tú, ¿sabes? Nerfena Guardi Te lo digo, no sé quién es el manolete Que ha cerrado las puertas, tío No tiene ningún sentido, ¿eh? Entre eso El fuce abriéndome Y yo he contado la historia de TikTok Una locura, vaya Bueno, están arribita Están abajo entonces Para abajo El amiguito Dovka hace menos tres, ¿eh? Sí Bueno Míralo, al final se la han cargado Te lo digo Ese tío lleva toda la partida Aunque bueno, también se toca Al principio he empezado a decirle que si es chitter Que si no sé qué Y luego ya el tío está Están arriba, tú Imagínate Y luego he empezado a decir tontería Era No importa Ah, vale Estaba diciendo aquí la palabra La N-word Vale, vale Bueno, aquí Mira, vale, vale Imbécil el pobre Venga, vamos allá Hola, buenas tardes ¿Qué quieres hacer exactamente? Estoy esperando a que haya algo Ah, ok Bueno, ping Be careful, one up He ran, ok He's up, he's up He's up, be careful, ok Ah, creo que era Frost Y no estoy de seguro ¿Está bien? Vamos a pinguearla Porque diré que sí que era Frost Yeah, is on your left? Is on ping now? Go, 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 go Es un laurí ¿Por qué el cero no ha metido presión, tío? ¿Se va a cargar? Por favor, el cero puede meter presión Madre mía Se come eso, tío Mira, los Si es que estos es de locos, tío ¿Cómo pueden tardar tantísimo En pulsar una zona, tío? Que no han pasado Este es el que va Joder, es que encima He venido con los peores, coño Con el que va 1-5 Y con el que va el 3-5 Toma, zambomba Me cago en 10 Dos horas para pusear, tú Me cago en 10 Es que no puseaba Me ponían nervioso Te lo juro, gente Me ponen nervioso Cuando es en plan Tío, te estás mandando la info Tú mismo tienes el Tú mismo O sea, tú mismo eres jacal O sea, estás trackeando al tío Cojonea Haz algo ahí, ¿sabes? Te va a liarla Como un cabrón, ¿verdad? Toma, tonto Vale, uno de los Gente, este principio Se ha acabado Pero bueno, para que vosotros veáis ¿No? Plan, que muchas veces Pues, aunque tengas la info Te faltan esas ganas Eso de decir Hostias ¿Hay trampa? Uy, como de trampa Se la comió Y muere, ¿eh? Un perro Vale, quedan dos tíos Que también son los últimos Venga, Yuki Tengo una puta en suelo Sigue estando el bug Este del sonido Lo escucho a su derecha Pegado, pero es el mismo Vale, ya sé que tiene A los dos a la derecha Right, right You're right, ¿ok? Tiene a la derecha Muy pegado ¡Vamos! ¡Blackbeard! Vale, vale ¡Ay, ay, ay, ay! Fete, lo ha hecho bien Pero se iba a poner a correr ¿Veis? Se ha puesto a correr Dice muy mal OMG, racista Bueno, que sí, máquina Bueno, gente Lo he dicho No hemos querido interferir Tampoco mucho en esta partida Igualmente lo hemos hecho El equipo estaba condenado Desastre En el momento que tienen Todos los micros Ninguno habla Y sí, Blackbeard Con silenciador, tío Por si fuera suficiente Poco raro Ver a una persona Todo el rato Peste una ventana quieta ¿Sabes? Para si acaso ¿Sabes?